La Tarde de Tapuá es una curiosa canción. La hicimos Toquín y yo en una tarde de total vagabundaje por esta maravillosa playa de Bahía, que ya fue celebrada por el Gran Caíme en una canción inmortal que ustedes probablemente conocen. Es una canción que habla de un día, de una tarde, en que paseamos Toquín y yo por esta playa en shortes de baño, chupando una cachaçita así, a veces bebiendo un agua de coco, y después con la mirada perdida en el encuentro de cielo y mar, bien despacito, parece que sentimos toda la tierra rodar. La Tarde de Tapuá es una canción. 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 La Tarde de Tapuá es una canción.